Cofrades y voluntarios ultiman detalles para la tan esperada procesión del Nazareno de San Pablo. Más de 4.000 orquídeas donaron los feligreses para adornar la imagen del también conocido como Cristo Negro. Cada flor, cada arreglo representa el amor de los devotos. Niños y adultos participan en la logística. Y estoy aquí colocándole palitos de altura a las orquídeas para poderlo colocar en el arco o en el ensamble que vaya a hacer el señor Abraham, que es el encargado de toda esta logística de decoración del Nazareno de San Pablo. Me siento motivada por mis hijos, por mi esposo, ya que ellos han sufrido varias enfermedades y los he encomendado con el Nazareno. Entonces, por lo tanto, en medio del agradecimiento, no hay mejor manera que ayudar a su decoración y todos los preparativos para su hermoso día. Otros que están felices por el recorrido que hará el Nazareno de San Pablo son sus cofrades. Después de dos años, lo volverán a llevar en hombros por el centro de Caracas. Este miércoles santo se realizarán ocho misas en honor al Nazareno de San Pablo. La homilía central se efectuará al aire libre en la Plaza Diego Ibarra y será presidida por el administrador apostólico de la arquidiócesis de Caracas, Cardenal Baltasar Porras. A las 5 y 30 de la tarde iniciará la procesión por las calles de la ciudad. Para EBTV Noticias, Derlis Merchan Pérez.